¿Qué va a poner comisiones encima de la mesa de negociación? Ante todo, queremos dejar claro que nuestro propósito es que el convenio incluya una garantía presente y futuro de que se va a respetar las condiciones más beneficiosas que se están aplicando en la actualidad a nivel provincial y o en las empresas. Iniciamos estas negociaciones con la intención de homologar al alza las condiciones que actualmente se están aplicando. ¿Cómo va a construir comisiones obreras sus propuestas para el convenio? Para poder arrancar la negociación, todas las partes debemos tener claro cuáles son las condiciones laborales que actualmente se están aplicando. Por lo tanto, analizaremos las condiciones actuales de aplicación a nivel provincial o en las empresas, el salario en cada convenio o acuerdos de empresas, jornadas, descansos, beneficios sociales, etc. Otra cuestión fundamental, antes de entrar a cuestiones más concretas, es garantizar la seguridad jurídica del convenio. ¿A qué empresa se va a aplicar? ¿De qué manera se va a pasar, una vez firmado el convenio estatal, del convenio provincial y o de empresa actual al nuevo convenio estatal? Estudiar cómo aplicar a este convenio medidas ya establecidas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un marco regulatorio ya acordado entre sindicatos y patronal. ¿Qué va a reivindicar comisiones obreras en materia salarial? Insistir en nuestra posición sobre la garantía presente y futuro y la homologación al alza de las condiciones. Nuestra idea es definir una estructura de clasificación profesional y trabajar en un sistema de transposición al alza, es decir, comparar la tabla del convenio de origen con la del nuevo convenio y aplicar a cada persona trabajadora el salario más cercano al que tenía, siempre al alza. El salario mínimo de dicha tabla en 2024 debe alcanzar los 18.000 euros. Igualmente, apostamos por mecanismos similares de agrupación de otros complementos salariales. ¿Qué va a reivindicar comisiones obreras en relación al tiempo de trabajo y conciliación? Siempre desde el prisma de la garantía presente y futura y la homologación al alza, reivindicamos fijar una jornada anual general máxima de 1.750 horas anuales con respeto a las jornadas inferiores actualmente de aplicación. Igualmente, reivindicamos fijar 224 días de prestación efectiva de trabajo. En las provincias donde haya apertura comercial en domingos y festivos, exigimos garantías de plena voluntariedad y compensación mínima garantizada a nivel sectorial. Reivindicamos una garantía mínima sectorial de disfrute de un fin de semana completo, sábado y domingo, al mes, 12 al año. ¿Qué va a reivindicar comisiones obreras en materia de contratación? Además de desarrollar lo establecido en el ANC sobre esta materia, pondremos especial atención a la regulación del contrato fijo discontinuo sobre la base de la definición de periodos mínimos de llamamiento. Reclamaremos un compromiso para regular la contratación a tiempo parcial, mínimo inicial de horas de contratación de 25 horas semanales y mecanismos de consolidación de horas complementarias. ¿Y en el resto de materias? Desde Comisiones Obreras planteamos el desarrollo de otros capítulos durante el proceso de negociación como formación, igualdad, seguridad y salud, incapacidad temporal, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!